Yo recomiendo que cancelemos esta operación y que el avión regrese ahora. No estoy de acuerdo. Es un buen plan y el presidente ya lo autorizó. El presidente podría morir. Señora secretaria, no digamos esas cosas, Kathy. Me disculpo, señor, pero lo que quiero decir es que es muy arriesgado contrariar a Moscú. Queremos asustarlos, no contrariarlos. Si hacemos algo como esto, con el comandante en jefe incapacitado, los rusos se van a aprovechar. Nos preparamos para cualquier eventualidad. No queremos que los militares sean la respuesta en este caso. Señor vice, señor presidente, creo que es nuestro deber continuar las órdenes que firmó el presidente. Las circunstancias han cambiado. El plan es seguro. ¿Qué quiere hacer, señor? ¿Continuar la misión o abortarla? Yo quiero pensarlo. Tiene que aterrizar en dos horas. Solo quiero, te, te, tengo que pensar. Descansemos, yo tengo que digerirlo todo. Señor. El presidente contempló la... Casi dio argumentos válidos. Ella se opuso desde el principio y el presidente le aclaró que... Dame un momento, Doc, por favor. Demasiadas personas me hablan al mismo tiempo. El presidente... El presidente...